Dicen que en su voz habita una canción que habla de olvidar el corazón Que duele tanto al escucharla, que caen ángeles traen su espalda Pero ella sigue solo en su camino, tratando de encontrar algo divino Ató su cruz al cuerno de la magia, dejó una lágrima y su arco iris de nostalgia se mezcló Con el barro de los días, con el canto de las aves y en sus vidas vendiendo Que la lleva hacia adentro donde todo, todo es un refugio eterno Y abre las nubes con sus dedos preguntando, ¿dónde está Dios que lo estoy buscando? Al caer el sol también cayó su piel y a la orilla del fin se encontró con él Y en el bosque de su alma hay un alelín, esperando echarse a volar Y cruzar la tormenta de soledad, para nunca así regresar Ella suspiró, un amor en do, una luna en re, bajo un sol en sol Nunca conquistó su corazón, atravesada su alma en redención Jugó con el fuego rojizo, se entretuvo con la luz y aceptó el hechizo Luego, todo se deshizo, vio su rostro en las cenizas y una flor que nunca quiso Aleluya, pétalo de cruces, guártame en tus sueños, saca de las luces Pronto seremos hermanos para siempre, llévame en tu sangre, llévame en tu vientre Prométeme que cuando oscurezca me recordarás con tu sonrisa Que cuando el alelín desaparezca entre la brisa, estarás justo en el iris del ocaso que nos brilla El bosque de su alma y un alelín, esperando echarse a volar Y cruzar la tormenta de soledad, para nunca así regresar La verdad no la sé, creo que nunca la sabré Si no estás, no sé qué hago aquí La verdad no la sé, creo que nunca la sabré Y en el bosque de su alma y un alelín, esperando echarse a volar Y cruzar la tormenta de soledad, para nunca así regresar Y cruzar la tormenta de soledad, para nunca así regresar